Demos gracias al Señor Las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias por su amor Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Quédate Señor Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte de todo corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte con devoción Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar Para adorarte de todo corazón Gozándome yo voy a mi hogar celestial Caminando, caminando Pues no me importa más el placer terrenal Caminando para aquel lugar Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando para aquel hogar ¿Dónde está Jesús? Caminando, caminando De la mano del Señor Jesús Yo quiero pecadores a Cristo llevar Caminando, caminando Que en Cristo puedan ellos la luz encontrar Caminando para aquel hogar Caminando, caminando Para aquel hogar ¿Dónde está Jesús? Caminando, caminando Caminando De la mano del Señor Jesús Caminando, caminando Su nombre sacrosanto Su nombre sacrosanto Yo alabaré Caminando para aquel hogar Caminando para aquel hogar Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, caminando Caminando, caminando hasta que venga el rey, cantaré, si cantaré, si cantaré a Jesús el rey, el rey, cantaré, si cantaré, si cantaré a Jesús el rey. Con aceite mi lámpara brilla y su luz me inspira valor, con aceite mi lámpara brilla, brillará hasta que venga el rey, cantaré, si cantaré, si cantaré a Jesús el rey, el rey, si cantaré, si cantaré, si cantaré a Jesús el rey, el rey. Hablando con Jesús todo está muy bien, hablando con Jesús todo está muy bien, Si es mucho mi pesar, me alabo sin pesar, hablando con Jesús todo está muy bien, Hablando con Jesús todo está muy bien, si es mucho mi pesar, me alabo sin pesar, hablando con Jesús todo está muy bien. Palacio tengo allá más lindo que el sol, palacio tengo allá más lindo que el sol, con mi buen que es luz, bendito Cristo contigo estaré, bendito Cristo contigo estaré, en el más allá, si tú quieres ir al cielo ven a Jesús, si tú quieres ir al cielo ven a Jesús, si tú quieres ir al cielo ven a Jesús, ven sin demorar. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, yo tengo gozo, gozo en mi corazón, yo tengo gozo, gozo en mi corazón, yo tengo gozo, gozo en mi corazón, gloria en mi corazón. Yo tengo a Cristo, a Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón Yo tengo a Cristo, a Cristo en mi corazón, gloria sea nuestro Dios Estoy alegre, estoy alegre, pues Cristo vive en mi corazón Estoy alegre, estoy alegre, pues Cristo vive en mi corazón